Vamos a la información de los espectáculos, a nadie se nos olvida el momento en el que Will Smith golpeó a Chris Rock en la entrega de los premios Oscar. Han pasado tres meses y Will Smith publicó un video en redes sociales en el que le ofrece una disculpa, además de mencionar que sí buscó a Chris Rock, pero no le contestó. Cuando he is, he will reach out, so I will say to you, Chris, I apologize to you. My behavior was unacceptable, and I'm here whenever you're ready to talk. And this is probably irreparable. I spent the last three months replaying and understanding the nuances and the complexities of what happened in that moment. And I'm not going to try to unpack all of that right now, but I can say to all of you, there is no part of me that thinks that was the right way to behave in that moment. Seguramente Chris Rock va a necesitar su tiempo para tener una respuesta, pero ojalá que podamos tenerla muy pronto.